Esta es la historia de una muchacha triste llamada Pero una muchacha de mirada triste que se decía en su entonera que estaba sola sin tener amor No es un suspiro, más una lágrima, son hostalgias de un amor perdido que no llevará jamás Era una muchacha de mirada triste que se decía en su soledad Estaba sola sin tener amor, no es un suspiro, más una lágrima, son hostalgias de un amor perdido que no llegará jamás En cambio, él escuchó la felicidad al descubrir otro amor de verdad Tristeza ya no habrá en su mirada porque encontró otro amor de verdad Pero qué triste es estar en la soledad Pero qué triste es estar en la soledad ¡Vamos Ronald y Johanna! Queilada, Dayana, María Estén, Philippa y Camila y Yasmín y el pequeño Gerson Sarabia En cambio, ella encontró la felicidad al descubrir Otro amor de pesar Tristeza ya no habrá en su mirar Porque encontró Otro amor de pesar Pero qué triste es estar en la soledad Pero qué triste es estar en la soledad Bueno, seguimos con los saludos, Willy Maicelo y Cristina Osito en los Estados Unidos Normita Velásquez en Miami Jennifer Carvajo Nelly Riveros Anela Soto En los Estados Unidos Juan Carlos Tomás Llavio Ven a Manolo Y la China Araceli Martínez en Barcelona, España Y la noche, qué bonito mi vida Mirando al cielo con alegría Y la noche, qué bonito mi vida Mirando al cielo con alegría Recordando, recordando que nos conocimos Recordando que nos conocimos, que juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos, que juramos por siempre amarnos Y la noche, que juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos, que juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos, que juramos por siempre amarnos Tiene que ser así, que juramos por siempre amarnos Ya no habrá temor A separarnos Tiene que ser así, que juramos por siempre amarnos Ya no habrá temor A separarnos Tiene que ser así, que juramos por siempre amarnos Ya no habrá temor Ya no habrá temor, ya no habrá temor, ya no habrá temor Ya no habrá temor, ya no habrá temor, ya no habrá temor